Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Mirad, ahora os voy a hablar, sabéis que os estoy hablando, ya está mi gato aquí, sabéis que os estoy hablando entre los 80 y los 90. Lo he dividido en varios bloques. Primero, por favor, primero, sabéis que hay una crisis entre los 60 y los 70, una crisis de modernidad y la arquitectura, pues se plantea que tiene que haber otras vías y entonces se trabaja con la postmodernidad. Pero después llegamos a otra etapa que todavía está pegando coletazos, la postmodernidad que es ahora entre los 80 y los 90, pero se trabaja con el deconstructivismo. Ya os he hablado de Frank Gehry, de Guggenheim de Bilbao, en fin, del Museo Aeroespacial que hay en Estados Unidos, con ese avión que había en la puerta. Bueno, ese era un bloque, os está hablando también de deconstructivismo, de su casa, etc. Y después, ahora os hablé también, estamos entre los 80 y los 90, nos ubicamos espacio-temporalmente, os hablé también del deconstructivismo, como he dicho, y del racionalismo italiano, de la escuela de Tesino. Y lo mismo que Botta, como dije, que era de Tesino, que era suizo, o de la zona italiana, como Gregotti, que era, que hacía casita. Botta hacía casas de campo, ¿acordáis? Para el Lago Maggiore, porque se pusieron de acuerdo todos los arquitectos para que un sitio tan precioso no hicieran bloques de edificios a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron casas horrorosas en un sitio muy bonito. Entonces dijeron, vamos a pararlo esto hasta que ya, para que no llegue a ser algo insoportable, algo imposible, ¿no? Y lo consiguieron, lo consiguieron. Y entonces, después está también, y bueno, se construye casas de campo allí, con formas básicas, redondelas, triángulos, como con T, ¿no? Y después está también Gregotti, que yo siempre digo Gregoretti, que hizo también unas casas en, ¿cómo se llama? Unas casas de vecino en Venecia, sin romper con el entorno, siendo contemporáneo, o sea, uniendo, ambos unieron la tradición y lo contemporáneo, para no destruir el entorno, y para que fuera una cosa más homogénea, para que no fuera, no sé cómo decir, crispante sus proyectos, ¿no? Y hizo unas casas muy modestas para gente sencilla, Gregotti, que tenían la entrada cada uno por un sitio. Bueno, pues ahora os voy a hablar de una persona que tiene que ver con ellos también, y estamos en la misma época, o bueno, o hablé también de Aldo Rossi y de sus proyectos en Berlín y de sus proyectos en Milán, etcétera, etcétera, que se hizo famosísimo en esta época. Pues os voy a hablar de otro que se ha hecho famosísimo y que sigue siendo famosísimo, una persona que ni siquiera estudió arquitectura, y que se llama, que ya os hablé de él, que se llama Tadeo Ando. Mirad, voy a hablar solamente un poquito, bueno, es un peligro, porque siempre que digo esas palabras mágicas, hablo muchísimo. Tadeo Ando ya hable de él, pero lo mismo que os he recordado la escuela de tesino, lo mismo que os he recordado el racionalismo italiano, el deconstructivismo y la postmodernidad, sobre todo el deconstructivismo y racionalismo italiano, voy a recordaros un poquito para que nos ubiquemos. Solamente os voy a contar dos proyectos que tiene, no os voy a contar su vida. He hecho el blog, y en el blog he puesto más proyectos, no solamente porque estamos entre los 80 y los 90, y entonces yo os nombro dos proyectos, pero realmente él, cuando tiene un boom, es ahora, como en el 85, porque empieza a recibir premios, 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 y entonces todo el mundo lo quiere contratar, en Japón, en Europa, bueno, con deciros que Armani, la central de Armani se ha hecho hace poco y la ha hecho él, es fantástico, porque además él tiene un concepto de que la casa tiene que ser un lugar de armonía, de meditación, o sea, muy oriental, porque ya sabéis que las bases ahora mismo del arte son los soportes, que me odiarán los pintores, son, bueno, desde hace bastante tiempo, son la distribución espacial y la luz, y es porque se agotaron, como he dicho, un millón de veces, a principios de siglo, porque, claro, como emergió la fotografía, hizo que perdiera su funcionalidad el dibujo y la pintura, y le permitiera el dibujo y la pintura experimentar, y entonces las vanguardias lo que hicieron fue agotar esta fórmula, y entonces, claro, pues de forma natural se han buscado otros soportes, lo mismo que en otra época hubo, yo qué sé, los frescos, no sé, o cantidad de soportes, es normal que conforme la tecnología avance también haya otros soportes, pero bueno, en el caso de que hablamos ahora mismo, de Tadeo Ando, este señor os voy a decir un poquito de su biografía, porque así podréis entender perfectamente de quién hablo, porque he puesto en el blog todas sus, he puesto las dos que nombro aquí, los dos proyectos, y otros cuantos más, he puesto tres que son de los años 80, ahora mismo estamos entre los 80 y los 90, que es cuando empieza a hacerse famosísimo, y es ahora mismo famosísimo, este señor debe tener ahora como unos, es del año 41, como unos 80, 79, 80 años, y ha pasado varios cánceres, era por lo visto un niño pobre, él no quiere contar su vida, eran dos gemelos, y por lo visto lo adoptaron, pero por lo visto el que lo adoptó era también muy pobre, pero él sin embargo mira su pasado, él es feíto, ha tenido no sé cuántos cánceres, muy feíto, pero inteligentísimo, y como arquitecto es, fuera de serio, y si os creéis que esta gente, estos japos, los cánceres, los amilanan y los achican, no, sigue trabajando como una bestia parda, uff, ya me están dando a mí los calores, en cuanto empiezo a hablaros, me entran los calores de la agonía, bueno, lo que quiero deciros, es que es una persona interesantísima, mirad, él no estudió nada, él dice que cuando vivía en su casa, vivía en una zona que era Osaka, y vivía en una casa tan modesta, que cuando hacía viento, dice que hacía más viento dentro de la casa, que se llevaba todo, ya sabéis, que los soportes de Japón, son el papel de arroz, y la madera, y el bambú, etcétera, etcétera, pero sus casas son de papel de arroz, ya sabéis, que son corredizas, y de pronto, esas plantas corredizas, a mí me encanta la arquitectura japonesa, duermo en un futón, en un futón japonés, que mis gatos se miran de vez en cuando, y el colchón todo, y sobre un tatami, está basado en el arroz, en el papel de arroz, que nosotros en arte lo usamos, son carísimos, y los restauradores también lo usan, valen entre 2 y 3 euros cada uno, depende, porque es como nosotros usamos el algodón, y ellos utilizan el arroz, según el granulado que tenga, se usa para grabado, bueno, es que el grabado japonés también es una maravilla, ay, Dios mío, me voy ya perdiendo por todo, ¿qué es lo que estaba yo contando? así, bueno, pues lo mismo que os he contado, de Bota y de Gregotti, que utilizan, unen la tradición, con lo contemporáneo, Tadeo Ando, hace exactamente lo mismo, en su arquitectura, une la tradición con lo contemporáneo, pero quiero explicaros un poquito de su biografía, como estaba haciendo, para que entendáis, este señor era pobre, pobrísimo, y él dice que no, que todo lo contrario, que todo lo que le ha pasado en su infancia, ha sido un motor, para que luego trabaje más que la media, y vaya que ha trabajado, es que no podéis imaginar el currículo que tiene, qué preciosidad ha hecho esta iglesia católica, templos sintoístas, yo qué sé, él dice que todas las religiones tienen la misma intención, que es la espiritualidad, que nos elevemos, entonces, sus construcciones, tienen que conducir en esa línea, entonces, él era un niño muy modesto, que se ganaba la vida cuando era adolescente, con los combates de boceo, que es un encanijado, yo no sé, no sé cómo boxearía, pero vaya así, en medio metro, y chuchurrío, yo qué sé, y mal comido, yo qué sé, pobre tico, pobre tico, pero eso le permitió, después colgó los guantes, eso le permitió juntar dinero, y viajar por todo el mundo, por África, por Europa, y dice que cuando estaba en el Panteón de Roma, viendo el óculo, no sé si lo conocéis, el óculo es como el ojo, eso como un, ay, ¿cómo se dice? una cúpula que tiene un ojo, que eso también lo usan los egipcios, las entradas de luz, y la luz ya se usa en toda la arquitectura, dice que ahí, entendió, cuando miró eso, que él tenía que ser arquitecto, entonces sin estudiar nada, se puso a construir cosas, y construye cosas maravillosas, maravillosas, y de una espiritualidad bestial, entonces lo que hace es unir, la tradición japonesa, la distribución espacial japonesa, en sus proyectos, con la funcionalidad europea, ya le digo, que estuvo varios años, viajando por todo el mundo, y entonces lo que pasa es que dice que absorbió de la lectura, y de todo lo que ha visto, y que eso lo ha traducido en su arte, y entonces lo que tiene son unas soluciones arquitectónicas espectaculares, y bueno, yo os digo, a mí lo que me asombra, es que lo más curioso, es que los arquitectos famosísimos, ninguno ha hecho arquitectura, ni, ¿cómo se llama? ni, ¿cómo se llama? ni Le Corbusier, ni Fran, Fran Lloyd Wright, no sé, ni este, yo no sé, ni Bofill, ni, ni, como, Gropius tampoco, hizo como dos o tres años, pero dice que como no dibujaba bien, que no lo iban a probar, no, que se largó, o sea, digo, todos los que me gustan, ninguno ha estudiado arquitectura, ¿qué pasa? Bueno, pero este ni cinco minutos, nada, nada, no estudió nada, nada más que viajó, 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 y de pronto dijo, yo tengo que ser arquitecto, porque es mi vocación, y bueno, y hace unos proyectos que son la bomba, la traca, y tiene que ver espaciotemporalmente con los que he contado, con el deconstructivismo, con el racionalismo, con la escuela de Ticino, de Ticino, de Ticino, perdón, suiza, porque une la tradición con la funcionalidad de Mie van der Rohe, de Less is More, con la funcionalidad de Le Corbusier, porque ahora os voy a decir una cosa, ahora os lo explicaré, él dice que sí, que vale, que él tiene una deuda con esa funcionalidad norteamericana y europea, pero que él tiene que pasar por su filtro, y su filtro japonés, y entonces claro, la funcionalidad de una casa en Japón, no tiene nada que ver con la funcionalidad de una casa en Europa, ni con la funcionalidad de una casa en América, evidentemente, y claro, los resultados son espectaculares, porque es un total mestizaje, bueno, y entonces él combina la geometría austera, y las texturas de ellos, de los materiales, del funcionalismo europeo norteamericano, con los elementos arquitectónicos japoneses, de las tradiciones, pero os voy a decir una cosa, en sus proyectos, mucha gente dice que es, es que lo estoy moviendo porque se me va a caer, que en realidad no parece tan japonés, porque es muy moderno, pero la explicación, ¿sabéis cuál es? El que utiliza hormigón armado, lo utiliza como Le Corbusier, yo creo que son las dos personas que mejor utilizan el hormigón armado, sus casas hasta les deja el encofrao, la huella del encofrao, no les pone nada, y son una preciosidad, así, una preciosidad, pero están, están al milímetro calculada, o sea, no tienen nada, nada, es todo el proyecto nada más, y son una preciosidad, entonces, claro, pero él también tiene muy en cuenta la naturaleza, porque dice que la naturaleza, que eso lo tomó Frank Lloyd Wright, de Japón, porque era coleccionista, él construyó en Japón un hotel, tenía mucho que ver, fue muchísimo en Japón, y entonces, él absorbió también, porque era también muy inteligente, las tradiciones japonesas, donde la naturaleza, digamos, se mete en la casa, por decirlo de alguna forma, no hay tanto una división entre lo de dentro y lo de fuera, sino que la casa está vinculada al entorno, por decirlo de alguna forma, y entonces, claro, su vivienda, al utilizar hormigón, pues no parecen tan japonesas, pero sí que lo son, y en realidad, lo que lo son sobre todo, es la distribución espacial, y él trabaja mucho y muy bien la luz, y entonces, os voy a contar solamente dos proyectos que tiene, ya os digo que sus fuentes son Le Corbusier, Mirván de Rohe, ¿quién es Le Corbusier, Mirván de Rohe? Y no sé quién es el otro, pues no me acuerdo, Le Corbusier, Mirván de Rohe, ah, y Cannes, es que se me había olvidado, porque son los tres que utilizan la luz de forma, manipulan la luz en los proyectos, entonces este, por ejemplo, tiene una casa, la primera de ellas, que no sé si es la casa Cochina, me suena Cochina, Cochina, entonces, lo que hace, es que cuando hace un proyecto, muchas veces lo hace, ya os digo, en prefabricado, y entonces después, hace por dentro, por fuera, a lo mejor no tiene como ventanas, pero por dentro es todo, ¿cómo se llama? pavés, como el que utilizamos nosotros, ¿no? Entonces la luz, entra de manera como muy, muy mesurada, muy filtrada, por decirlo de alguna manera, pero entra bien, y entonces te da como mucha espiritualidad la casa, todas sus casas, están dotadas de muchísima espiritualidad, y es por la distribución espacial, y por cómo manipula la luz, bueno, y sobre todo, sus casas, son todas muy, muy ascéticas, y son muy sobrias, la construcción, tiene una distribución espacial, como he dicho, muy japonesa, y no sé, no sé si se me olvida algo, y bueno, que él combina el hormigón con el vidrio, pero no lo hace a la manera moderna como Miel van der Rohe, sino lo hace, o sea, sus casas son, ya os digo, de muchísima, muchísima sobriedad, y de sacarle muchísimo partido al espacio, y entonces, os voy a decir, la primera, tengo que leerla, porque está en inglés, y luego en japonés, la Glass Block House, que le llama la Casa Ishihara, la Casa Ishihara, es como he dicho, que es cemento por fuera, y como pavés por dentro, y también tiene papel de arroz, y la separación de tabiques, que a mí eso me parece preciosísimo, pero claro, nosotros tenemos estructuras de cemento, de edificios, y se tendrían que sujetar, no sé cómo se sujetarían, si tuviéramos como las casas japonesas, los japoneses que son muy particulares, mi hermano tenía un amigo, Toshiyuki Hayashi, bien nacido del bosque, que estuvo en mi casa, viniéndose todas las vacaciones, hoy es presidente de una corporación, vino a España, porque él era economista, y entonces tenía que aprender español, porque iba a especular con el café, entonces decidió que como quería casarse, pues el sueldo que le iban a dar, pues se lo iba a guardar, iba a buscarse un profesorcillo de español, iba a leer él por su cuenta, y después cuando volviera, podría casarse, ¿no? ¿A quién buscó de profesor? A mi hermano, que era estudiante de económica, entonces el japonés, que era inteligentísimo, hablaba andaluz, y se venía a mi casa todas las vacaciones, que era una casa grande, Toshiyuki, y nos partíamos, sí, pero aquí, a Chita Callando el Amigo, pues se había leído toda la austral, te podía hablar del cultismo, coltarianismo, López, Quevedo, Góngora, bueno, del siglo de oro, del cantar del mío Sid, yo qué sé, de Miguel de Libre, era como, lo estaba muy complejo, y decíamos, ¿ya te has leído todo? y me decían, sí, sí, he leído un poquito, y era como, ¿cómo es posible? Se le ha leído todo, bueno, entonces nos contó, que cuando volviera a Japón, le iban a hacer una entrevista, para ver, un profesor de español, de la empresa, para ver si, después iba mejor a Colombia, no sé dónde se iba, su empresa llevaba diferentes cosas, para ver si, él tenía buen nivel de español, y dijimos, guau tío, con el nivel que tiene, si te sabes más de literatura, que un filólogo, dijo él, no, 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 pero yo tengo que demostrar que sé, pero no mucho, porque si no, me pone mala nota, porque entonces le quito el honor, porque entonces demuestro que sé más que él, y eso no lo puedo hacer, y nos quedábamos como, guau, de verdad, de verdad, que no lo puede hacer, no, no, le quito el honor, se ofende, se ofende, y no sé, nos contaban muchísimas cosas de Japón, como por ejemplo, que para comprarte un coche, el coche es barato, pero tienes que tener por obligación un aparcamiento, y el aparcamiento sí que es caro, bueno, nos contaba unas cosas, él decía que la, yo tenía una casa, era muy jovencita, estaba estudiando, y tenía una casa horrorosa de estudiantes, y decía que mi casa era maravillosa, y decía yo, sí, ¿tú crees? como un empapelado, que era, en fin, fue lo más cerca que estuvo de Japón, las cosas que nos contaba, y era inteligentísimo, pero, era una persona, aparte de muy trabajadora, muy humilde, son muy humildes, por lo menos en apariencia, bueno, continuaba muy machista también, bueno, la total, José lo he contado, lo siento, bueno, la total, él, está, este estadeo, ando, hace una, una, ¿cómo se dice?, una reducción de los materiales que utiliza, mira, desde el momento que se pone a hacer el primer proyecto, que vienen a ser, a principios de los 70, por ahí, empieza a recibir premios, premios, ha recibido el Pritzker en el 95, ha recibido el premio imperial de Japón, ha recibido premios por todo el mundo, ha sido profesor, porque mira, a los anglosajones no les importa, como, les da igual que no tengan carrera, si ha conseguido hacer, y si hace unos proyectos maravillosos, de profesor, en Yale, en Harvard, yo que sé, por todo el mundo de profesor, y ellos también, le dan, los alumnos, le dan como muchas ideas, en una de ellas de catedrático, es un señor, sigue trabajando, no os creáis, que tendrá sus 79, 80, ya he dicho que ha hecho, la central de Armani, en Italia, bueno, después, esta es la última que os iba a contar, es que la casa Cochino, la Cochino, la Cochino, que la hace en el 85, y a partir de esta casa, es un boom exagerado, todo el mundo quiere tener proyectos suyos, en todos los lugares del mundo, el pobrecito 3K, se le ha tenido, creo, pero a mí me da una tristeza, que se tuviera, que fuera como un gemelo, y cada uno en una casa, me digo, yo vaya infancia, y él dice que no, que no, que no, que eso, hay que sacar la parte positiva, que ha sido un motor, para que él sea trabajador, y tenga ambiciones, etcétera, bueno, la casa Cochino, tengo que leerlo, en Ashisha Hyogo, ahí, él hace entre, en dos fases, como el 79, en el 81, y en el 83, 84, mirad, esto viene a ser una villa, porque en Japón, viven muy apretaditos, está en el Campo Láser, aproximadamente, en los años 80, y a raíz de este proyecto, ya os digo, que se hace famosísimo, tiene como, tiene como dos cuerpos, y después tiene como, un subterráneo, que va de uno a otro, un pasillo subterráneo, tengo que leerlo, porque no me acuerdo, muchas cosas, y sobre todo, ya os digo, que es cemento, vista, o sea, hormigón, visto, perdón, con el dibujo de los encofrados, pero utiliza muchísimo la luz, o sea, manipula totalmente, la luz, pero todos son espacios abiertos, y todo es naturaleza, agreste, y una casa, un proyecto preciosísimo, ya os digo, se hace famoso con esto, y después, no lo he puesto aquí, pero hay otra, me parece, no sé si la hace en Estados Unidos, o en Japón, que es la casa Rotko, no, sin té, roco, con dos K, y también, también es premiado, o sea, cada vez que hace un proyecto, lo premian, y la mayoría son, ya os digo, cemento vista, o sea, hormigón, nada, no tiene ni piedra, ni aditamento, y tal, pero la distribución espacial, y las soluciones arquitectónicas que da, y el uso que hace de las luces, y las sombras, es tan original, que, que bueno, que se desata como, como una, yo que sé, tadeo andomanía, por decirlo de alguna forma, todo el mundo quiere tener, un proyecto suyo, y sobre todo, él trabaja mucho, como deja, el encofrao a la vista, trabaja mucho, con las texturas, que deja la luz, y de verdad, que si lo veis, es original, y bonito, está en mi blog, así que tenéis que, bueno, y no sé qué más deciros, que no, que no tiene nada, adorno, y, pero que sus proyectos, son tan originales, que realmente, el mestizaje, ya os digo, que entre los 80 y 90, hay otra forma de arquitectura, que lo hacen estos italianos, Gota y Gregotti, y lo hace también, ¿cómo se llama? Aldo Rossi, y que son todos contemporáneos, están todos con la misma sensibilidad, en distintas partes del mundo, uniendo la tradición, con lo contemporáneo, con unos resultados maravillosos, para la arquitectura, que además, enraizan, y a través de eso, se crean también, nuevas vías, ahora lo veréis, y este, sobre todo, lo que ha usado, es la casa tradicional japonesa, la ha mestizado, con la funcionalidad norteamericana, y europea, o sea, con occidente, ha mezclado oriente, y occidente, y bueno, que el mundo que está inundado, sobre estímulos, de luz, sonido, y tal, él lo convierte en un mundo, de sobriedad, de meditación, donde no hay señales acústicas, yo que sé, como si fuera un convento aquello, pero súper de buen gusto, y lo que transmite, en toda la obra que hace, es un mensaje, sobre todo, un mensaje, de paz, y de reflexión, y de muchísima armonía, y no sé qué más decir, porque, yo creo que la gracia de este señor, es que, la naturaleza, y el espacio, la distribución espacial, lo que atapultan a la escena mundial, a la fama, a partir de, de los 80, yo creo que a partir de los 85, y, sobre todo, a mí lo que me gusta, es su originalidad, su forma, de hacer las cosas, y, y sobre todo, su carácter espiritual, que nos choca tanto, a occidente, que somos tan consumidores, y tan ávidos, de nuevas imágenes, etcétera, y sobre todo, la incorporación, como he dicho, de la naturaleza, la construcción, etcétera, espero que os guste, y, y bueno, que veáis, si no lo veis en mi blog, que lo veáis por su cuenta, por vuestra cuenta, a Tadeo Ando, los proyectos que tiene, son preciosísimos, hasta mañana.